El grupo principal es el dolor para el usuario. Primero tenemos envejecimiento en el desempeño del dispositivo. Es muy común que después de 6, 8 o 12 meses, nuestro teléfono celular ya no es tan eficiente como lo era al principio. Ya está lento, no abren las aplicaciones, no podemos jugar. También a la gente le molesta mucho la duración de la batería deficiente. No es buena onda estarlo cargando cada 3 minutos o estar pegado todavía a la pared. Después de todo, un teléfono móvil debe de ser eso. Un teléfono que puedas llevar a todos lados sin ningún cable. Por otra parte, nos hemos vuelto grandes operadores de contenido. Pero no es suficiente la cámara de muchos dispositivos. Siempre queremos más. Siempre queremos una visión más artística, una visión más profesional. Y es por esto que el día de hoy, para el mercado latinoamericano, Huawei presenta una experiencia revolucionaria en un smartphone. Con ustedes, el nuevo Huawei Mate 9. Vamos a hablar de los principales valores de este producto insinio. De entrada, esto es lo que nos proponemos hacer con el lanzamiento del Mate 9. Queremos presentar un diseño de alto desempeño. Queremos redefinir la velocidad de un smartphone. Queremos intensidad de poder con la tecnología Supercharged, que en unos minutos les estaré explicando. Queremos fotografías espectaculares, más vívidas, más nítidas. Y, por supuesto, renovar la experiencia de uso. De entrada, encontramos una gran pantalla de 5.9 pulgadas, con una gama de alto color del 96%. Ideal para consumir cualquier tipo de contenidos. Como pueden ver, en Huawei no nada más nos preocupa el tema de la pantalla. También estamos optimizando el tamaño. En esta comparativa, vemos que, aunque el chasis del Mate 9 y del iPhone 7 Plus son relativamente similares, nosotros estamos optimizando mucho más el frente del teléfono al tener una pantalla de 5.9 pulgadas en un footprint muy similar a la competencia. Es todo un gusto presentarles los colores insignia de este nuevo producto. Personalmente, soy gran fan del Mocha Brown, pero por primera vez estamos presentando un dispositivo de la serie Mate en color negro. Además, como ya nos dio el gusto Benjamin con su presentación de explicar detalle el Kirin 960, tenemos el procesador más poderoso en toda la historia de Huawei. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos un aumento en el desempeño del CPU de un 18% con respecto a nuestra generación anterior. Hace un año presentábamos aquí el Huawei 28 con el Kirin 950. Hemos aumentado muchísimo el desempeño. Sin embargo, aunque tenemos mayor potencia, no tenemos mayor consumo de energía. Es todo lo contrario. Tenemos una eficiencia de consumo de energía de un 15%. Ahora la batería dura mucho más. Como comentábamos anteriormente, los dispositivos de la serie Mate históricamente estaban enfocados al mundo ejecutivo, a los negocios y a la productividad. El día de hoy podemos decir que gracias al GPU Mali G71, que está dentro del chipset por supuesto, el dispositivo Huawei Mate 9 es una máquina de gaming completa. Y por supuesto vamos a poder disfrutar los mejores éxitos del high game en él. Porque estamos aumentando en un 180% el desempeño del GPU. Y por supuesto, como habíamos comentado anteriormente, la eficiencia de consumo de energía aumenta en un 40%. ¿Qué significa esto? Más horas de gaming, menos productividad en la oficina. Es esto, más problemas. ¿Qué pasa cuando tu smartphone se vuelve lento con el tiempo? Por ejemplo, tenemos fragmentación de la base de datos y sistema de archivos. Tarda mucho en abrir los documentos, tarda mucho en abrir las aplicaciones. Como les decía, perdemos el control de estas aplicaciones que usamos todos los días, ya sea para productividad o para entretenimiento. Y por supuesto, todo esto tiene como resultado una congestión en el uso de recursos del sistema. ¿Qué podemos hacer para resolver estos problemas? En Huawei Mate 9 estamos presentando el algoritmo de Machine Learning. Este algoritmo puede predecir el comportamiento del usuario. Tú ya no te tienes que adaptar a tu smartphone. El smartphone se adapta a ti de forma inteligente, de forma automática, de forma contundente, ya que analiza las características de cada aplicación que usamos día a día y realiza estrategias en automático a la medida para administrar los recursos del sistema. Llámese poder de procesamiento, llámese almacenamiento, llámese RAM, llámese recursos de batería o de pantalla. El teléfono con el tiempo mejora su desempeño, ya seas gamer, ya seas ejecutivo, ya seas creativo o simplemente seas un usuario que lo usa para mensajería común. Los resultados son contundentes. Tenemos un 20% más de fluidez en operación del dispositivo, 50% más de velocidad de respuesta en todo el sistema y 20% más de velocidad de los gráficos gracias a la integración de este poderosísimo GPU. La garantía de Huawei es la siguiente. Con Huawei Mate 9 tenemos, después de 18 meses de uso, una velocidad totalmente intacta. Hagan la prueba. Después de usar 18 meses el dispositivo, va a seguir tan veloz como el día que lo sacaron de la caja. Esta es la garantía de nuestra marca. Por supuesto, uno de los estandartes de la serie Mate es la gran batería. Conservamos la batería de 4.000 mAh, que es ideal para dos días de uso sin interrupciones, pero hemos hecho algunas optimizaciones muy puntuales. Quiero presentarles la tecnología de carga más rápida de la historia de Huawei. Les presento Huawei Supercharge. Esta tecnología de carga visionaria crea un equilibrio entre eficiencia en tiempo de carga y seguridad en el consumo de energía, porque tenemos un algoritmo dinámico que controla el voltaje de la carga. Por supuesto, Huawei Mate 9, en el tema de carga, es súper inteligente, ya que tanto el teléfono como el cargador sostienen una conversación continua en todo momento sobre el flujo de energía, logrando un ajuste automático de salida de voltaje y de corriente, evitando la entrada de voltaje excesivo. Traducido en términos llanos, con toda seguridad puede dejar su teléfono conectado cargando toda la noche sin preocuparse. Por otra parte, Supercharge es súper rápido. Bueno, hemos aumentado la velocidad de carga del dispositivo en un 50% con respecto a nuestra generación anterior, que era el Mate 8, que de por sí con la tecnología Quick Charge era muy rápido. Y como lo vamos a ver en unos minutos, somos 400 veces más rápido en tecnología de carga que el iPhone 7 Plus, ya que podemos alcanzar con tan solo 30 minutos de carga un 58% de batería. ¿Qué significa esto? Si estamos hablando que el 100% de la batería nos debe durar dos días de uso, con 58% de batería podemos superar las 24 horas de uso intenso. Además de esto, en Huawei estamos muy conscientes del tema de la seguridad y del confort de nuestros usuarios. El teléfono es súper fresco. ¿Cómo hacemos esto? No es para enfriar cervezas ni bebidas. No piensen hacer cocteliría más tarde con el viento de verano. No, no, no. Nuestra promesa es esta. Somos 5 grados Celsius más fríos que el S7H mientras está cargando. Estamos generando 50% menos emisión de calor que los teléfonos de la competencia. Y esto es gracias a nuestra mecánica térmica de 8 capas. No tenemos transformación de voltaje en el teléfono. Inclusive, si ustedes son ávidos gamers, pueden estar jugando aplicaciones con alto consumo de energía, con alto consumo de recursos y sus manos nunca sentirán el intenso calor del dispositivo. Para muestra, está nuestra gráfica. Aquí lo tomamos con una cámara térmica. Vemos las secciones. La temperatura se mantiene bastante homogénea en el chasis de nuestro MiG-9. Mientras que desde la competencia, bueno, yo no quisiera poner la palma de mi mano en la parte superior de ese teléfono. La movilidad es un tema muy importante y nosotros estamos trayendo este concepto también al automóvil, porque como les decía, no es muy conveniente estar transportando todos nuestros cables y cargadores en todo momento.